Estas eran como claves muy importantes antes de grabar los videos, entonces ahora vamos a la parte que es grabar los videos. Entonces grabar los videos, yo siempre digo que la gente primero pregunta que cuál es la mejor cámara. La mejor cámara es la cámara que tenéis ahora mismo, ¿vale? Eso quiere decir que puede ser vuestro móvil, puede ser vuestra cámara digital, por ejemplo, cámaras de Canon, incluso grabar geniales. O iPhone, Android, Nokia, Blackboard y todos estos salgan videos que son suficientemente buenos para YouTube para empezar. Luego podéis mejorar y todo eso, pero lo más importante es empezar a hacer pequeños videos. Y esto es el clave aquí que vuestro público, digamos, todos vosotros tenéis productos y servicios para ofrecer, ¿no? Y entonces, la única razón que, por ejemplo, clientes que ahora están buscando información en Google y en YouTube, la única razón por qué no han contactado es que les falta información, ¿vale? Igual no saben que vosotros sois proveedor completo para sus necesidades y tal. Y por eso lo que tenemos que hacer es educar al cliente, ¿vale? Y esto es genial y muy fácil, ¿vale? Entonces, no tenéis que vender utilizando videos, sino educar. Así, Bere empezó dando pequeños videos, que creo que todos habéis visto, de videos de cómo se hace un nulo de corbata. ¿Quién aquí lo ha visto en YouTube, cómo se hace el nulo de corbata? Y verás que es bastante gracioso y divertido, ¿no? Entonces, se trata de hacer pequeños videotutoriales. Cada uno de vosotros, en vuestro negocio, podéis hacer videotutoriales. Tanto si tenéis videos, perdón, productos tangibles como intangibles, ¿vale? Entonces, es muy importante entender eso. Y otra clave es hacer mini contenidos, ¿vale? Mini contenidos, quiere decir que unos pequeños videos de 30 segundos a un minuto. No tenéis que hacer grandes producciones de Hollywood ni nada de eso, ¿vale? Esto también es gran mentalidad, gran cambio que tenemos que tener. Porque todos aquí hemos visto televisión muchos años y pensamos que para hacer videos tenemos que tener una carrera audiovisual o algo así. No se trata de eso. Vosotros, vuestro trabajo es educar a vuestro cliente y luego, lo que ya es nuestro siguiente punto, es crear relación con vuestro cliente, ¿vale? Entonces, nunca veremos directamente, pero, por ejemplo, Pérez ha hecho este video, luego ha hecho otro video que es cómo planchar una camisa, que es muy gracioso y divertido. Y todo eso, Pérez está educando su público objetivo. Entonces, pensar cómo yo puedo educar a mi público objetivo haciendo pequeños videos sin miedo, sin timidez y solamente haciendo porque mis clientes realmente lo necesitan, ¿no? Entonces, esto era el clave, ¿no? Crear pequeños videos. Ahora luego vamos a mencionar algunas cámaras que podéis utilizar para crear los videos, pero lo que me gustaría destacar es el hecho, que creo que Pérez es uno de los maestros en España y eso es crear relaciones con nuestro público. Entonces, realmente, video marketing no se trata de vosotros, se trata de vuestro público, cómo les podéis ayudar, y se trata de cómo podéis mejorar la relación con vuestro público. Mucha gente piensa que video marketing es algo, ah, lo empiezo y ahora puedo salir videos o algo así, pero realmente se trata de ayudar a otra gente, ¿vale? Entonces, Pérez es una de las personas que es como más rápido y mejor y cual en España para crear relaciones. Todo el mundo lo reconoce. Entonces, cuando yo le doy charlas en cada ciudad y muestro uno de estos videos, todo el mundo, ah, es Pérez, tal, tal, tal. Entonces, mirad lo que hace él y mirad cómo él centra en la relación, porque cuando mejoráis la relación con vuestro público objetivo, la gente, entre ellos, empiezan a hablar. Entonces, en otra manera de decirlo, es simplemente coger vuestra presentación tradicional del producto, que muestra todas las características, y tirarlo en la papeletría, ¿vale? Y empezar a mejorar vuestra relación con vuestros clientes y luego ellos mismos en Facebook, en YouTube y en Twitter, hablan de vosotros. Entonces, Pérez, ¿puedes contar un poco cómo tú ves este concepto y cómo tú has utilizado durante el último año el hecho de ir a diferentes eventos y conocer todo el mundo que conoces aquí en México? Incluso, creo que Puebla Fuerte tenía susto cuando veía todos los tweets y los mensajes en Facebook ayudando a ver. Entonces, ¿cómo ves esto de utilizar videos para mejorar la relación? Si puedes venir aquí. Sí, vale, me acuerdo. Ah, muy bien. Pues, obviamente, el concepto de reeducar a los clientes...